Así queda terminada Juanita, por favor Susana ¿Cómo se llamará? Ella se llama Bernardo, ¿vos se llamás? Silvita Me dejaste asim... Ahí viene la ayudanta Susana ¿Vos que sos infiltrada? A ver chicos Pero no va a alcanzar para ayudar Para mí que nos equivocamos Porque... Esto no se puede decir en un programa Por favor, es al aire Salud Salud La jarra se toma Me tiraste cervezas dentro de huevo Guarda, guarda que saca Vos que con puré Ay, que asco, boluda Y ella es Pampi la lavadora Yo soy Norma, la que lava Ah, ella es Norma Norma, acá está la Norma Y por allá está Marta Marta Guarda ¿Eso no le falta un poquito? No, le falta nada Nos vamos al corte porque esto es un desastre